El Ministerio de Cultura sancionó con multa económica a la Fundación Edisocial en San Gil por construcción adelantada en la carrera octava entre calles 12 y 13. Capturado hombre que agredió con arma de fuego a policía y vigilante en San Gil. Usuarios de la EPS Medimás piden a las autoridades competentes controlar el servicio de salud en esta EPS. Espere en el ente ciudadano de Tele San Gil imágenes de varios accidentes de tránsito ocurridos en calles de la capital turística de Santander. Continúa la campaña Profondos para Arreglo y Mantenimiento del Reloj de la Catedral de San Gil. Acuazán anuncia para el 1 de septiembre el inicio de selección de residuos al suroccidente de San Gil. Directivos, docentes y estudiantes de la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI San Gil beneficiados con la experiencia de movilidad académica internacional. Siguen las capacitaciones en el modelo educativo conceptual en el Liceo Superior Rafael Pombo. Los angileños Julio César Acero y Juan Gabriel Espinel participan desde este martes en el Torneo Nacional de Paranatación que se cumple en la ciudad de Medellín. Y en cultura y entretenimiento no se pierdan los detalles sobre el Festival de Piano que se lleva por estos días a cabo en la UIS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!